Gracias por ver el video. Que en este sentido transmita la gratitud y debo personalizar en la figura de Ana Aviciano que ha hecho posible más personas, pero permítame que personalicen en Ana. Y bueno, decir, porque vamos a empezar ya lo que es la presentación, que Ana y yo vamos a poner cara y voz con nuestra mejor intención, con nuestra mayor ilusión, pero que no dejamos de ser unas caras y una voz de un proyecto que es nuestro y que hay muchas otras personas que han hecho posible que hoy lo podamos compartir con todos vosotros y que es un proyecto para todos nosotros, para el sector. Pues sí, Fran, evidentemente. Bueno, volveros a agradecer que pongáis la confianza en este proyecto, que nosotros tomamos con mucha ilusión, pero que seguramente vosotros también, los que los conocéis y los que hoy conoceréis, pues que igualmente os podáis sentir implicados y cómplices en esta comunidad virtual que hoy, bueno, más allá de eso, vamos a poner en marcha con el ejemplo de lo que es nuestros jardines del Real, ¿no? Los jardines viveros en la ciudad de Valencia. Gracias a la asociación, porque en su día, pues confiaron también en presentarnos este proyecto al Ayuntamiento de Valencia y que vimos desde el primer momento, pues que era un proyecto interesante, por lo que he dicho antes, porque configuraba un encuentro y un intercambio entre gente que estamos necesitando de alguna manera, dentro del sector verde, pues colaborar todos que estamos dentro del mismo barco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y nada, feliz de compartir la jornada con vosotros y con la Asociación Española de Paisajismo y felicitar, pues eso, a los socios tecnológicos y al Ministerio que también confió en este proyecto de poderlo llevar adelante. Sin más, pues vamos a ir viendo, ¿no? Cómo... Dice una frase que tenéis en pantalla, lo sé todo, todo, pero no vaya a ser que como lo sabemos todo, no hagamos nada. Las circunstancias actuales son las que son, no voy a ser yo quien las defina ni quien las repita, que todos las conocemos. Entonces, desde hace un tiempo, desde la asociación, en una, yo creo que, sosegada reflexión, podíamos hacer dos cosas. Una, no hacer nada y esperar que desde fuera nos vengan a dar soluciones a unas necesidades del sector. u otra, actuar. Y actuar con determinación, con ilusión. Y, digamos, que el germen es ese. Entre no hacer y hacer, hemos actuado. Pues sí, desde luego, consideramos y, en este caso, pues, corroboramos, ¿no?, que la necesidad actual de que todos, pues, actuemos de una manera y no nos quedemos un poco pasivos con las nuevas circunstancias. Creo que el sector, por hablarlo de manera genérica, en el cual nos podemos integrar todos nosotros, pues, tiene una serie de necesidades reales que, hoy en día, son distintas a las necesidades que podíamos tener en épocas, pues, por qué no, de mayor bonanza económica y en la cual, pues, no había, pues, tanta, tanta cavilación ahora para poder ajustar nuestros presupuestos a la gestión del verde. Y confiamos, evidentemente, que es posible y que, y que, bueno, y que tenemos que trabajar en eso y que todos podemos aportar ideas en una colaboración público-privada del sector, ¿no?, cuando la administración no podemos quedarnos cerrados. Hay inquietudes, me consta, por todos los contactos que tenemos de la necesidad. Y hay una inquietud, también, de participación ciudadana, ¿no?, porque la administración, las asociaciones, el sector, no seríamos más que satisfacer una necesidad que el ciudadano, también, por qué no, nos puede manifestar, nos puede ayudar a colaborar y, por qué no, también una herramienta o una situación en la que necesitamos divulgar, dar a conocer y hacernos en todos los medios partícipes de que la gente nos conozca y que, de una manera u otra, nos ayude a llevar lo mejor posible este sector verde, ¿no? Es un puzle en el cual, pues, de una manera u otra, como veíamos anteriormente, todos los sectores, desde el urbanismo, que es el que nos crea, hasta los que mantenemos el sector y los que lo vivimos, pues, de una manera u otra, nos tenemos que compartir y tener sinergias. Y, bueno, dicho ya después de este preámbulo, ¿qué es esto de vivir los parques para el que no lo conozca? Y para los que, obviamente, que hay bastantes aquí, caras conocidas y amigas, lo conocen, ¿qué es esto de vivir los parques? Vivir los parques en sí es una respuesta a las necesidades, a las inquietudes del sector que nos acaba de describir, precisamente, Ana. Vivir los parques es un portal especializado en parques y jardines que habilita el gran escaparate, precisamente, conformado por los parques y jardines, pero que en sí no es eso tampoco el fin. O sea, vivir los parques en que nadie piense que es una web exclusivamente de parques. Esa es una función, es una utilidad, ciertamente interesante. Pero, en realidad, es un medio, es el medio en el escenario donde nos movemos, como se ha explicado en el preámbulo, como se ha explicado en las inquietudes y en las necesidades que ha dibujado Ana, en el sentido de que, utilizando los parques como medio, aspiramos a construir una red técnica y social. Aspiramos a que esta herramienta, este instrumento TIC, sea y suponga un verdadero punto de inflexión en nuestro sector. Esto no es una aventura pasajera de la asociación, ni del ministerio, ni de los ayuntamientos que ya directamente están participando. Es un instrumento, como decía, para el sector. Lo que pretendemos es conocer, a través de nuestros parques, entender lo que son nuestros parques y disfrutar como una forma de llegar a la gestión. Todo esto se ha podido llevar a cabo, como ya se adelantaba, gracias primero a una inquietud de la asociación, lo digo sin falsa modestia, de la mano de una iniciativa del socio tecnológico, en este caso TecniGral, con el apoyo y el respaldo también de otro socio técnico que nos avala y nos tramita y nos garantiza el trámite de la subvención, dado que la oportunidad que se aprovechó fue el plan avanza del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es actualmente, pero a su vez también gracias al aval, por decirlo de algún modo, al respaldo decidido de determinados ayuntamientos de la geografía española, con los que nos pusimos en contacto, con los que les explicamos cuál era nuestra inquietud y hubo una magnífica receptividad y luego sinergias y avalaron ese proyecto para que luego el Ministerio se pudiera pronunciar y realmente apoyar. Y también, por qué no decirlo, de las distintas asociaciones, las que ya se han unido a este proyecto, que insisto es un proyecto para el sector, no es un proyecto para la asociación, por más que de forma clara lo impulsamos y asumimos ese reto y esa responsabilidad, como decía, algunas de las asociaciones, como son ASEJA, como es la PB, por supuesto está la FEN, como es la Asociación Española de Paisajismo, y otras tantas asociaciones y organizaciones y fundaciones que estamos seguros y confiamos y aspiramos a que caminen de nuestra mano. Pues después de esta explicación general y ya pasamos casi a entrar en materia, ¿qué mejor que unas imágenes para ver un poco lo que es vivir los parques?